A continuación por la Defensoría del Pueblo de Río Negro, Nadina Díaz. Adelante. Buenas tardes a todos. Me presento ante esta audiencia pública en mi carácter de defensora del Pueblo de Río Negro, pero además en representación de mis colegas defensores de la provincia de Neuquén y de Chubut, quienes integramos la amplia región de la Patagonia y cuya realidad, respecto a la tarifa del gas, debe estar claramente diferenciada del resto del país. Cumplir con la manda constitucional y con la concreción de esta audiencia nos acerca un paso más a la definición de un problema no solo económico, sino fundamentalmente social. Esta situación deviene a nuestro criterio y como lo hemos dejado sentado en los recursos de amparo presentados en el Fuero Federal de la provincia de Río Negro, de la aplicación arbitraria de aumentos en las tarifas de gas. El acceso al servicio público constituye un derecho humano básico amparado, entre otros cuerpos normativos, por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Culturales y Sociales, el cual tiene rango constitucional por imperio del artículo 75, inciso 22, de nuestra Carta Magna. Como lo he señalado, más allá de esta audiencia que tiene por finalidad explicar un desatino, creemos en la necesidad insoslayable de debatir la cuestión de fondo, que no es la de aplicar nuestros valores en un servicio público, sino la afectación económica, pero también social que esto implica. Esta decisión atraviesa transversalmente a la familia, a la salud, a la educación, a los pequeños comerciantes, a los clubes de barrio, cooperativas, a las pymes, a las sociedades en su conjunto, aplicándoles un acicate en su lucha diaria, en muchos casos por la subsistencia misma. Esta Defensoría ha dejado sentada oportunamente la inobservancia de aspectos constitucionales y legales de las resoluciones que dispusieron los incrementos. Lo ha hecho a través de tres amparos presentados ante la Justicia Federal con jurisdicción en la provincia de Río Negro. Pero este debate es materia judicial. Lo que vengo hoy a expresar es la necesidad de cada decisión del Gobierno Nacional, en este, como en otros aspectos, que debe necesariamente contemplar al ser humano como único destinatario de los efectos de sus decisiones. No podemos vaciar de contenido cada una de las medidas y que éstas expresen solamente el resultado de una ecuación económica. Existen vastos sectores de nuestra sociedad que no están en condiciones de asumir un costo adicional en sus alecaídos ingresos. Es por ello que señalamos la necesidad de que cada acción del Estado tenga la necesaria cuota de racionabilidad y sensibilidad. Toda búsqueda de una solución a desfasajes en la formación del precio, fundamentalmente en servicios públicos, debe contemplarse con una visión más abarcativa de la problemática que contemple desigualdades y realidades sociales de cada región. Por ello, si bien ya se ha anticipado como parte de las autoridades competentes, dejo planteada también en representación de la región patagónica que hoy represento, la necesidad de una discusión regional para la aplicación de esta o de cualquier modificación que se pretenda realizar en las tarifas de los servicios públicos que recaen bajo la órbita y el control del Estado Nacional. Además, el Gobierno Nacional debe en primer lugar explicitar y detallar cuál es la estructura de costos que determina el precio del gas en la boca de pozo, ya que sólo se ha limitado manifestar que se debe incrementar el mismo al precio de 7 dólares por millón de BTU, sin especificar cómo se llega a ese valor. Agrego a esto que el Enargas, en su objetivo principalísimo de proteger adecuadamente los derechos de los consumidores, tal como lo expresa la Ley 24.076 del 92, tiene una virtual ausencia en la Patagonia, dejando en un estado de orfandad a los consumidores. El Enargas debe asumir una posición activa de representación de los intereses del Estado argentino por sobre los intereses empresariales y exigir la actualización del plan de inversiones que las firmas distribuidoras deben realizar para multiplicar y mejorar el servicio. En nuestra Patagonia, el clima impacta fuertemente en cada hogar, en cada empresa, en cada club. Es por eso que no puede haber racionalidad en las decisiones si no se contemplan las desigualdades territoriales. La tarifa no puede ser el resultado de una consecuencia aritmética, debe ponderar indefectiblemente estas características. Sin ello, cualquier decisión volverá a ser arbitraria desde lo económico y desde lo social. Es costo de vida en el sur, es mayor que en otras zonas del país. Por eso, esta diferenciación no debe verse como un privilegio, sino como una cuestión de equidad. Resta recordar en este aspecto que las provincias no pueden ser ajenas a estas decisiones. La Reforma Constitucional de 1994 impuso un nuevo estatus jurídico y en su artículo 124 estableció que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Más allá de las interpretaciones jurídicas que surgen del concepto de dominio originario, cabe entender que debe darse una relación armónica entre los que poseen la propiedad del bien y quienes los explotan. Ello implica que las provincias no pueden ser meras espectadoras de decisiones de esta naturaleza, sino que deben ser partícipes activos de las decisiones que en materia hidrocarburífera se adopten, lo cual, en definitiva, hace a la calidad de vida de todos y cada uno de sus habitantes. No obstante, en cuanto a la cuestión puntual que nos ocupa, vengo a reiterar brevemente en esta audiencia, entre otros aspectos, los fundamentos expuestos en los recursos de amparo interpuestos ante los juzgados federales con jurisdicción en Río Negro. Sintéticamente y para no redundar en cuestiones que son materia de debate judicial, la Defensoría del Pueblo de Río Negro promovió estas acciones judiciales con el objeto de que se declare la anulidad de las resoluciones de dicho ministerio, que son hoy, aunque no vinculantes, materia de discusión en esta audiencia. Dos de los tres juzgados federales en cuyas sedes hicimos esta presentación hicieron lugar a las medidas cautelares, disponiendo para sus respectivas jurisdicciones la suspensión de los efectos de las resoluciones que disponían el aumento. Los tres expedientes con diferentes resoluciones siguen en curso, en virtud de las apelaciones o solicitudes de acumulación con otras acciones colectivas, de acuerdo a la acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En dicha oportunidad solicitamos la declaración de inconstitucionalidad de las resoluciones del Ministerio de Energía y de Minería de la Nación, que dispusieron aumentos en el cuadro tarifario del servicio, como así de toda otra resolución que afecte los derechos de los usuarios rionegrinos del servicio público del gas. Expresamos que la resolución 99 de 2016, que dispuso el límite porcentual, vulnera los derechos constitucionales de protección de intereses económicos de los usuarios y el acceso a una información adecuada y veraz, conforme lo establece el artículo 42 de la Constitución Nacional, como así también el derecho constitucional de participación de los usuarios y el derecho de propiedad que prevé el artículo 17 de la Carta Magna. Asimismo, requerimos que se decreten las medidas cautelares solicitadas y se dicte sentencia definitiva, declarando la inconstitucionalidad de dichas resoluciones y de cualquier otra que sea consecuencia de las resoluciones impugnadas. Señalamos que se trataba de actos administrativos arbitrarios e ilegítimos, al vulnerar la protección de los intereses económicos y sociales de los usuarios, y desconocer los preceptos jurídicos de proporcionalidad, igualdad, racionalidad y legalidad, al prever a aquellos la realidad económica y social que atraviesan los usuarios del servicio. Esta circunstancia se advierte al momento en que se pretende que los residentes y comerciantes tengan que tolerar un aumento, cuando ello sigue siendo de imposible cumplimiento. Estos aspectos no solo involucran a los usuarios con redes de gas domiciliario, sino a aquellos que no cuentan con este servicio y deben abastecerse de garrafas o tubos que quedaron sujetos también a aumentos en sus valores. Aún ahora, a la luz de las modificaciones que el Ministerio de Energía pretende introducir para morigerar los impactos de las resoluciones originarias, sostenemos que todo aumento debe tener su cuota de racionalidad y progresividad, y que coadyuve a la recuperación salarial de todos los trabajadores. No solo eso, sino que para echar un manto de claridad sobre todo este debate, existe la imperiosa necesidad de que el Ministerio de Energía y Minería dé a conocer las bases sobre las que pretende establecer nuevos cuadros tarifarios, partiendo de la necesaria e ineludible información de los valores que determinan el precio del gas, partiendo del precio de boca de pozo. Señores, hay una acción judicial, pero lo que más debe movilizarnos es el claro y justo reclamo social de los que menos tienen, de los que por vivir en regiones frías y alejadas son los más afectados, de aquellos que sufren las consecuencias de medidas de esta naturaleza. El reclamo es sencillo y directo. Dispongamos tarifas racionales que contemplen la necesidad de ir adecuando los valores reales del producto, pero que también tengan en cuenta la realidad de cada hogar, de aquellos que viven en regiones como la Patagonia, donde el frío impera y las condiciones sociales y económicas, y de infraestructura de servicios, hacen necesario tener un tratamiento diferenciado. En definitiva, tengamos una mirada más abarcativa. No solo son fríos los números, sino que hace frío en miles de hogares argentinos. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.